Y vienen a verlo, ¿no? La verdad que... Fabiana, ¿y te emociona la relación que tiene él con Luis? Siempre, siempre. Le llame a Luis, es amigo mío, lo sabés. Dice que el momento es tuyo, pero no porque no quiera salir, ¿no? No, no, no. Quiere darte un momento con Antonio y respeta tu momento. ¿Qué relación tiene? Digo, nosotros lo vemos, digo, pero bueno, contalo vos. ¿Te emociona, digamos, ese vínculo, papá? Y la verdad, mirá, que fue a ver qué decirte. Nosotros vinimos hace... Ay, ya empieza la sensibilidad. Ay, mi amor. Vinimos hace siete años. Y ese renacer a la vida, comenzar, transitar un camino nuevo, no fue fácil, no fue fácil, pero al final del camino se pudo ver una luz enorme. Y eso es también lo que hoy por día, uno va, por eso te digo, valoro, cada día yo amanezco, le agradezco a Dios la vida, agradezco que esté vivo él, porque realmente fue un milagro. Él nació de seis meses y medio, pesaba un kilo. Sí. Un día llegó y estaban todos los médicos alrededor, él estaba amarillito, con la lengüita afuera, un ojito cerrado, y no sabía si pasaba. Claro. Entonces, a partir de ahí, nació otra Fabiana. Una Fabiana que valora otras cosas, y no es que me hago la mística, no, creo profundamente en Dios, y gracias a Dios estás vivo. Pero no es porque te empiezan a decir, viste, bueno, ahora se... No, siempre creí en Dios, por eso él está vivo. Siempre fui muy creyente. Pero a partir de ahí, esta Fabiana es que valora las cosas sencillas y simples de la vida. Por eso digo, al que le molesta que mi hijo esté acá, lo lamento, y me encanta que esté acá, estoy orgullosa de mi hijo que tengo, orgullo. Y lo muestro al mundo, lo muestro al mundo sin ningún tipo de traumas, sin ningún tipo de pruritos. ¿Se enoja por algo? Muy rara vez se enoja. Ah, mirá. Muy rara vez se enoja. Y le está viendo que está teniendo sonriente. Es un realmente... Es amor puro. Es un guerrero. Cuando va a la clínica, lo aman, llega él a la clínica, y lo aman porque es todo amor. Sí. Siempre. Fabiana, hablabas del colegio que va a las 2 de...